¡Suscríbete al canal! Por favor, venid, venid, solo pedimos ayuda, no pedimos otra cosa. Perdón, pero es que es impotencia, es que es impotencia. ¡Suscríbete al canal! Se transformaba en esas imágenes que, por supuesto, recorrieron el mundo. Y fíjate que ha sido transversal también a toda la clase política, ¿no? Porque pedían la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana en las primeras protestas que vimos y que cubrimos, de hecho, nosotros mismos. Pero también vimos, también vimos un fuerte reproche al gobierno central, al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. A ver, a 30 días de aquel fatídico 29 de octubre, tenemos que hablar de una tragedia que deja 222 muertos, 4 personas todavía desaparecidas, la devastación, la destrucción total, por ejemplo, de buena parte del parque automotor. Tenemos que hablar de 120.000 vehículos arrasados, se habla de la búsqueda de otros 600, pero además de un daño a la infraestructura estratégica en la zona de Valencia, que ha sido muy significativo, hubo que hacer un trabajo, y tienen que hacer un trabajo constante, para despejar carreteras, para trabajar o apuntalar la infraestructura dañada. Me decían que uno de los principales reclamos que tiene la población es que se utilicen maquinaria pesada justamente para trabajar en estas tareas de reparación de las carreteras y de estas arterias que conectan puntos neurálgicos, digamos, importantes de la zona. Pero además, la tragedia de haberlo perdido todo, tu fuente de trabajo, tu comercio, y también la perspectiva de que un fenómeno similar pueda ocurrir, porque recuerden ustedes que poco después hablábamos también de una alerta meteorológica que era realmente muy alarmante, teniendo en cuenta, obviamente, la situación de la cual venían y lo que podía significar en la zona. La posibilidad de que se produzcan de manera más frecuente estos fenómenos y de que haya que plantearse una inversión muchísimo más significativa en materia de infraestructura para que la población pueda estar o pueda sentirse de alguna manera más protegida o más contenida frente a fenómenos de estas características. Ha tenido un costo alto esto en términos políticos. Algunos reclaman que las advertencias no fueron lo suficientemente enfáticas. Hay otros que reclaman que no se hicieron a tiempo para que la población pudiera ponerse a resguardo. Y otros que dicen, hay que replantear seriamente las estructuras edilicias en esta zona porque claramente mucha gente murió porque había lugares que no estaban preparados para un fenómeno de estas características. Sin dudas es un antes y un después, sin dudas nada parece suficiente en términos presupuestarios para hacer frente a esta tragedia pero además quiero marcar una cosa que lo marca la gente del lugar. Esto ha sido una herida traumática fuerte con lo cual queda un capítulo abierto en materia de asistencia en salud mental a la población. Gracias Carolina.